Una reunión con el jefe de la División Policial Yauyos, Coronel PNP Abel Torres Álvarez, sostuvo a nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía, con la finalidad de planificar estrategias para reforzar la seguridad ciudadana ante el incremento de personal policial en esta provincia del Sur Chico. Chuymejía sostuvo que tras demostrar al Ministerio del Interior el serio problema de inseguridad que se vive en las localidades de la costa del ámbito regional. Se dispuso la dotación de 300 nuevos efectivos para las divisiones policiales de Huacho, que comprenden las provincias de Guaura, Cajatambo, Ollón y Barranca, así como de Cañete y Aoyos. Nosotros hicimos una carta muy fuerte al ministro a raíz de que nos estaban bajando de categoría también el norte, ya nos quitaban la región policial norte y le demostramos al ministro de que había un problema muy serio de inseguridad. Habían tres en el norte, habían las tres provincias grandes del norte, estaban entre las 30 donde hay más inseguridad. Igualmente le dijimos que solamente el norte es 130 veces más grande que el Callao, y el Callao es región policial y hay más policías que en el norte. O sea, definitivamente tenemos 130 veces más grandes y tenemos menos policías. Eso no es justo, no es lógico. Finalmente nos han enviado, o nos van a enviar porque están esperando que le den los recursos para que puedan trasladarse 150 para Cañete y 150 para Huacho. El comando de la séptima región y el comando de la dirección general ha dispuesto que 150 efectivos vengan a trabajar a la zona de Cañete. Entonces también hemos coordinado con el presidente del gobierno regional para que nos apoye con catres y colchones, porque no tenemos en stock rápidamente para poder acoger a esos 150. El mandatario regional asumió el compromiso con la máxima autoridad policial de la referida jurisdicción de apoyarlo con 60 camarotes y 120 colchones para la comodidad de la estadía de las fuerzas del orden. Mientras tanto, un similar aporte se destinará para el norte de Chico. Según se conoce, los policías estarán incorporando en las próximas semanas a la unidad de servicios especiales, comisarías, escuadrón de emergencia y áreas de investigación criminal. El coronel Torres Álvarez destacó la dotación de camionetas entregadas por el titular de la región Lima, que contribuirá en la lucha contra la delincuencia, al cubrir mayores espacios y no dar tregua a los vacinerosos. Como ustedes han visto, el gobernador ha cedido cuatro camionetas a los diferentes distritos para mejorar la seguridad ciudadana en lo que es el patrullaje integrado, cumpliendo los convenios entre todas las instituciones, municipalidad, el gobierno regional, los gobiernos provinciales.